Bienvenidos. Bienvenidos a una edición más de Spor & Golf y de Balonmano Pasión. Estamos en el tradicional programa de Balonmano dentro de Spor & Golf, que espero que en breve solamente sea de Balonmano. Para eso tenemos una página web que tienen que visitar, balonmano.com.es. Un éxito de la búsqueda de dominios en la cual he acertado yo, personalmente. He de darme yo el Loas. Pero es que esto ocurre con los marianos, que somos gente, bueno, única, única. Y por eso tengo aquí un tocayo conmigo, que además es el magnífico y estupendo entrenador del Balonmano Guadalajara. ¿Qué tal estás, Mariano? Mariano Ortega. Hola, buenas. Bien, bien. Estamos aquí, pues bueno, pasando los días de la mejor manera posible. Y bueno, lo primero, pues quiero dar todo nuestro apoyo, nuestro ánimo de todos los componentes de los que formamos el Club Balonmano Guadalajara para todas esas personas que están sufriendo o que han sufrido en los peores momentos de la pandemia. Dar nuestro apoyo desde aquí. Es cierto, la verdad es que la cantidad de muertos que está habiendo en todo el mundo pone los pelos de punta. Pero también hay anécdotas curiosas. Yo tengo ahora mismo el virus, miren ustedes, y aquí estoy, haciendo el programa con Mariano, que por cierto también lo ha pasado, ¿no? Y, o bueno, eso parece, ¿no? Porque no hay pruebas. A mí sí me lo han hecho. Y esto, y bueno, se sale. Esto también se sale. Así que yo creo que eso también es una buena noticia. No todo el mundo, desgraciadamente, pero en breve, si Dios quiere, y si los expertos dejan de equivocarse, pues encontrarán una solución y saldremos todos. Y volveremos a la normalidad, ¿no? ¿Cómo tenemos la normalidad del Balonmano en España ahora mismo, Mariano? Que eres tú el que lo sabe mejor que nadie. Bueno, no, mejor que nadie, no. Pero sí que, bueno, las noticias que tenemos hasta ahora es que, bueno, tanto a Sobal, que con varias reuniones y junto con Federación, pues bueno, decidieron, pues seguramente cancelar la competición, ¿no? Que dentro de las circunstancias, pues yo creo que es lo más aconsejable por todo, ¿no? Por todo lo que conlleva y lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que nos queda muy claro hasta la fecha, pues el tema de competiciones europeas, quién se clasifica, quién sube, de qué manera suben, cómo queda la temporada siguiente, de qué manera quedará la competición, si todos contratos dan a vueltas, si harán grupos, bueno, yo creo que un poco todo en el aire en los próximos días, pues nos sacaran un poco de dudas. Poco a poco se va perfilando, como va a ser el final de temporada y también el principio, ¿no? Porque también tampoco está nada claro la situación de la próxima temporada, ¿no? Sí, como bueno, a ver, pues estas cuatro fases, ¿no? De desconfinamiento que está, bueno, pues poniendo, ¿no? El gobierno sobre la mesa, un poco según las circunstancias vayan avanzando, pues iremos cada vez a un estado de más normalidad dentro de las circunstancias. Y bueno, esperemos a ver, pues, si podremos hacer una pretemporada más o menos en condiciones y empezar en septiembre el campeonato, ¿no? Lo que pasa es que quedan muchas dudas de que si podremos hacerlo con público, sin público, si podremos entrenar con normalidad o habrá que tener alguna serie de medidas que, bueno, tendremos que estar atentos a ellas. Yo hablaba hace unos días con Paco Pabón, el exjugador del Real Madrid, de la defensa del Real Madrid, que es miembro de la Asistencia de Futbolistas de la AFE y me comentaba que no había claridad tampoco para empezar el tema de la Liga porque todos los deportes de contacto, y el balomano lo es, no están tomando los futbolistas y me figuro que el balomano y los balomanistas no tienen claro el tema de que, bueno, de que aunque se tomen medidas no se contagien unos a otros, ¿no? Me figuro. Tú eres un entrenador. Hombre, yo, lo que se está hablando un poco del fútbol y baloncesto, ¿no? Que, bueno, quizás son los que mueven mucho nivel económico y está claro que beneficia a mucha gente y sería bueno también porque nos gusta el deporte y nos gusta el espectáculo, está claro. Pero sí que me imagino que para poder jugar tendrán que hacerse las pruebas, estar muy seguro de las circunstancias, de las decisiones que se tomen y, bueno, y ahí poco respetar y, bueno, si retrocedemos pues habrá que tomar otras medidas, ¿no? Pero, bueno, hay que ser optimista y mirar que, bueno, los que saben de esto están intentando hacerlo de la mejor manera posible y esperemos, pues, en breve poder competir que es lo que nos gusta. Sí, la vuelta a la normalidad. El gobierno hablaba de una nueva normalidad. No sé cómo se puede volver a una nueva normalidad y explicarla porque si es nueva nadie sabe cómo es. Pero, bueno, son estos errores que se están cometiendo en las precipitaciones que estamos viviendo en todo el mundo, ¿eh? No solamente en nuestro gobierno, sino en todos los gobiernos. Están cometiendo uno tras otro los errores. Y me figuro que también las asociaciones de liga de cada uno de los deportes en las distintas partes del mundo, ¿no? Porque yo recuerdo que en Suencia continuaron jugando y en Rusia continuaron jugando, Balomano, específicamente, ¿verdad? En Bielorrusa, Bielorrusa fue, bueno, en todos los deportes, en todos los deportes y en Balomano también, que estaban continuando porque, bueno, me imagino que tendrían pocos casos. Lo verían como algo, como quizás lo veíamos nosotros, ¿no? Que era algo que pasaba en China y que no iba a pasar las fronteras. Y, bueno, está claro que cualquier aprendizaje en deporte o en la vida, ¿no? Es por imitación o por repetición o por ensayo y error, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, pues, bueno, sí que hay que confiar un poco en el positivismo, en la ilusión, en las ganas de vivir y de seguir tirando para adelante y disfrutar, en nuestro caso, del deportivo de Balomano. ¿Cómo está tu plantilla? Bueno, pues, ya decidimos un poco con el fin de la temporada, pues, hacer una reunión final con todos los jugadores. Y, bueno, ahí, pues, a bocas o algunos que están abiertos, pues, ya, bueno, un club, tanto, bueno, desde siempre, ¿no? Cualquier club mira por el futuro a corto, a medio y a largo plazo. Y nosotros, pues, no somos una excepción y, bueno, ya teníamos en enero, pues, bastante claro, ¿no? De los jugadores que queríamos que continuaran con nosotros. Y luego algunas dudas de otros jugadores, ¿no? Y, bueno, pues, ha sido una pena porque, bueno, al final, esta segunda vuelta que estábamos en un buen nivel competitivo, pues, al final, no hemos podido, quizás, valorar bien a algunos jugadores, pues, para continuar o no. Que, bueno, en este caso, pues, intentaremos tomar la mejor solución posible, tanto para el equipo como para ellos. Y, en ese caso, pues, intentarme mirar de hacer el mejor equipo de cada temporada que viene, el mejor equipo competitivo, ¿no? Mira, ya suenan los siete minutos que hablábamos. Si te parece, lo dejamos aquí y continuamos ahora hablando de más cosas. Recuerden que Mielita está por aquí. Suscríbanse, visiten la página web. de balonmano.com.es y volvemos ahora mismo. Y síganos los consejos que muy pronto serán exclusivos de Balonmano, si Dios quiere. Ahora volvemos. Chao, chao. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantienes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar una vuertecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien. Vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesas-sillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales, lleva a las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumoa 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo, Centuri 21 se lo va a dar. Y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Centuri con Y, 21 con número, punto es, barra agencias, barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor jorgorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean Soygolfista.com.co. Y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos, segunda parte. Estábamos hablando de... Bueno, de muchas cosas hemos hablado, pero de récords que no vamos a contar. Pero detrás sí. Y estábamos hablando precisamente de cómo se va a desarrollar todo, ¿no? Mariano, tú cuenta que eres el que sabe y al demás el que tiene el interés, no yo, que soy un simple comunicador de un canal de YouTube. Cuéntanos. No, bueno, de la temporada, bueno, que yo creo que estaba siendo una muy buena temporada para nosotros, pero bueno, el hecho de haber parado, que creo que es la mejor manera posible, ¿no? Las circunstancias. Pero bueno, para nosotros, pues quizás, como deportistas, pues es lo peor, ¿no? El no poder competir, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este aspecto sí que, bueno, quizás el transcurso de la temporada, pues ha sido, dentro de la circunstancia, bastante largo e intenso. Y bueno, creo que hemos mejorado y consideramos que ha sido una temporada hasta la fecha, ¿no? A ver cómo queda la parte final de cómo nos clasifican al final de la temporada, en la clasificación de la liga. Pero bueno, yo creo que ha sido positivo mucho ese aspecto, ¿no? Sobre todo por la ambición del equipo, la competitividad en todos o casi todos los partidos y luego la evolución de varios jugadores, sobre todo los más jóvenes que han estado en un gran nivel, ¿no? Ahora mismo la clasificación es séptimo lugar, que estaría muy bien, la verdad, acabar ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que está claro que es circunstancial, ¿no? Es por el tema del COVID, pero bueno, yo creo que estábamos en una muy buena línea ascendente, ¿no? Así que, bueno, iniciamos la temporada pues con muchos cambios en el equipo. Éramos un equipo pues muy joven, bueno, y teníamos sobre todo el principio de temporada pues muy complicado, con los siete, recuerdo, los siete primeros partidos de temporada, antes de un parón que había de selecciones, con partidos como contra Logroño, que debutamos contra ellos en el campeonato. Teníamos que jugar contra León y contra Barcelona, lo que es siempre difícil. Y bueno, fue un partido muy intenso, estuvimos peleando prácticamente 40 minutos contra ellos, luego ya se pasaron por encima. Y luego a partir de ahí, de esa quizás parón de la selección, luego estuvimos quizás en la mejor fase, ¿no? Ya competitivamente pues asimilando mejor los conceptos como equipo. Y luego enlazamos una serie de victorias pues en Huesca, o contra Vidasoa, o una serie de partidos donde quizás estaban más cómodos. Y luego la parte final de la primera vuelta, pues ahí estuvimos con dos partidos fuera de casa muy complicados, que fueron Granolies y Huesca, que no pudimos puntuar. Y luego el inicio de esta segunda vuelta, donde el equipo se hizo una preparación en enero, que se paró por el tema de las selecciones, el campeonato de Europa. Y bueno, tuvimos el problema grave de Chema, la lesión de Chema. Y el equipo yo creo que se rehizo muy bien, quizás jugando más colectivamente, y pues conseguimos también pues ganar varios puntos y son los que nos mantuvieron en esa séptima plaza, que fue cuando acabó el campeonato. Ganar fuera de casa, no solamente en casa, sino también fuera de casa los puntos, ¿verdad? Sí, hicimos partidos de sin fin, recuerdo, de estos de Huesca que te comentaba. Y bueno, en casa sí que estábamos siendo bastante fiables. Quizás Barcelona-Logroño fue que nos ganaron los dos en casa. Y luego quizás pues esa mentalidad también competitiva que conseguimos, sobre todo los jugadores en las partes finales, ¿no? De infarto en muchos partidos, como la anécdota de Cangas, ¿no? Que al final pues tuvimos un empate con ese partido un poco extraño. Y bueno, la verdad que yo creo que el equipo cogió un nivel de madurez muy importante, y lo que hablaban, sobre todo jóvenes que estuvieron en la tercera. ¿Contento de la temporada, a pesar de que haya sido extraña? Bueno, dentro de las circunstancias está claro que, bueno, siempre como entrenador, como equipo se puede mejorar y debemos mejorar. Y bueno, en principio sí que estamos más o menos satisfechos y, bueno, lo que pasa es que, claro, a todos nos dejan con ese sin sabor de la parte final, ¿no? De a ver realmente si podríamos haber subido algo más en la clasificación. Oye, y todo lo que es la cantera, las chicas, juveniles, infantiles, ¿cómo está esa situación también? Bueno, pues están como en todos lados, ¿no? Aislados los pobres en su casa, con los entrenadores que se encargan un poco de ellos, pues algunos haciendo videoconferencias de algo de trabajo y, bueno, y con ganas de volver, ¿no? Desde aquí, pues darles un ánimo enorme y, bueno, esperemos que vuelvan pronto a botar el balón en la pista. Bueno, pues seguimos avanzando, ¿no? Tendremos que ir viendo cómo va todo esto, cómo evoluciona, ¿no? Y seguir hablando a ver qué es lo que ocurre definitivamente, ¿no? Nos irás contando, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Que, bueno, tenemos que preparar todo. Primero, el trabajo transitorio que puedan hacer los jugadores, que, bueno, a partir de ya, ¿no? Se puede ya salir una hora, pues, a hacer un poco de actividad fuera de casa. Entonces, en ese aspecto, bueno, yo creo que vendrá muy bien para, sobre todo, el tema de la resistencia. Y, bueno, el aspecto de la fuerza, pues, a ver si, pues, el tema de los gimnasios, pues, como si poco a poco los pueden ir abriendo para trabajar un aspecto fundamental dentro del balón mano. Y luego, pues, intentar llegar a las mejores condiciones, como hablábamos al principio, ¿no? Como a ver qué posibilidades tenemos de entrenar en grupo o cuándo y luego, bueno, intentar, pues, cerrar la plantilla de cara al futuro para tener la mejor plantilla más competitiva de cada temporada que viene y a ver cómo afrontamos con público desde la distancia, pues, intentar con ganas y ilusión, pues, otro reto y otra temporada, ¿no? No hay ninguna previsión, no hay nada todavía de un comienzo de pretemporada siquiera, ¿no? No, hasta que no sepamos un poco a ver cómo queda todo, y sobre todo el campeonato, pues, es difícil, ¿no? Está claro que, bueno, hacemos unas, como decimos hasta ahora, ¿no? Unas pautas generales de actividad, de, tanto, pues, bueno, de estiramientos dinámicos, estáticos, algo de activación para hacer en casa y luego, dentro de las circunstancias de cada uno, pues, trabajar el tema de la fuerza y la resistencia, que son los dos aspectos más importantes, ¿no? Luego, pues, bueno, el tema de echar las vídeos y demás, pues, bueno, sí que, cuando avance un poco la, este periodo de preparación o la pretemporada, ¿no? Si tenemos que hacerlo por grupos o todos juntos, pues, ya veremos a ver cómo nos adaptamos. Oye, yo voy a hacer una pregunta, pero no tiene malicia, es curiosidad, ¿eh? ¿Tú crees que la temporada que viene van a estar todos los equipos? ¿Va a haber suficientes patrocinios para que todos los equipos actuales puedan ser? Bueno, son circunstancias también difíciles, ¿no? Está claro que nadie sabemos nada. Ni el gobierno, ¿no? Que son un poco los que tienen que llevar el timón del país. Está claro que, bueno, que va a ser complicado para todos y seguro que haya clubes que lo pasen muy mal, ¿no? Está claro que, bueno, se suele decir, ¿no? Que cuando el rico adelgaza, pues, el pobre muere, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí que me imagino que esperemos que, bueno, que en un club, pues, que acabe, pues, que pueda competir donde se merece deportivamente y, bueno, que si nos atentemos todos a las circunstancias económicas, ¿no? Que está claro que puede repercutir o a veces estos momentos de incertidumbre o de la situación de verlo muy oscuro, pues, a veces salen ideas geniales donde, bueno, a veces se puede dar la vuelta, ¿no? Entonces, esperemos a ver si tenemos muchas ideas y todas son buenas para intentar disfrutar de nuestro deporte. Eso es una muy buena conclusión. En la época de crisis siempre se encuentran otras posibilidades y encima mejores. Me parece una gran conclusión y un buen mensaje el que acabas de dar. Muchas gracias por ello. Oye, pues, dime, dime. No, no, de aquí te da el apoyo, ¿no? Hablábamos a todos los patrocinadores, instituciones, a la junta directiva que está peleando, pues, día a día con un trabajo que quizás no sale tanto en los medios de comunicación, pero, bueno, están trabajando duro para intentar, pues, eso, que todos podamos disfrutar del deporte que nos gusta y, bueno, en ese aspecto, pues, darles muchos ánimos y, como hablábamos al principio, ¿no?, de manera formación, de la cantera, de los chavales que son, más que el futuro, casi el presente del club y, entonces, en ese aspecto, pues, darles el ánimo que seguro que dentro de poco estamos todos juntos y lo celebraremos para seguir disfrutando. Deseando poder volvernos a reunir en el pabellón, deseando volver a ver un partido y deseando ver a la cantera y a todos los jugadores de la mano Guadalajara, tanto profesional como de las distintas secciones, ¿verdad? Está claro, es lo que queremos, empezar a votar, Edo Balón, ya mejor dicho. Bueno, pues, dejémoslo ahí, si quieres, y nos vas contando a lo largo de las próximas semanas cómo va la situación, ¿ok? Muy bien, Mariano, para mí un placer, como siempre, y, bueno, siempre que es hablar de balón mano, que sean estas circunstancias difíciles, pero, bueno, siempre, como hablábamos, hay que mirar siempre para el frente con optimismo. Esto está hecho para que yo vaya aprendiendo poco a poco y sin problema, ¿me entiendes? Pero ese es el tema, se ha hecho a propósito para mí. Muchas gracias. Todos, todos aprendemos, todos aprendemos. Oye, abrazos fuertes, tocayo, y, bueno, vuelve cuando quieras y hasta el próximo programa, ¿te parece? Muy bien, un fuerte abrazo y que te recuperes cuanto antes. Gracias. Señoras, señores, hasta el próximo programa, que será en dos días. Gracias por haber estado ahí y este señor volverá muy pronto. Cuídense, chao, chao. Muchas gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online. En español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes. Interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales. Más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Finanzas en Golf, Parmotor, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas. Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión y Televisión